Lagarto, atención con lo siguiente. Luciano Butassi, de 37 años, está siendo intensamente buscado por la policía, ya por diferentes ámbitos de la provincia de Córdoba. Es una persona que ayer agredió físicamente a un policía, pero previo a eso arrastró a una mujer en un vehículo y le provocó graves quemaduras. La mujer está siendo atendida aquí en el hospital, bueno, en el Instituto del Quemado, aquí cercano al Hospital Córdoba. Queremos primero conocer cómo está de salud esta joven de 21 años. Vamos a reservar su identidad, lógicamente, para no revictimizarla. Y después, Lagarto, ahondamos sobre el caso. Doctor, ¿cuál es el estado de salud de la señora? ¿Qué tal? Buen día. El estado de la salud, por suerte la paciente está en sala común. La paciente, como bien decís, presenta quemaduras por fricción, generalmente en la región posterior de ambos glúteos y en ambas piernas, de la cintura para abajo, presenta las lesiones, las quemaduras por fricción. ¿Eso por haber sido arrastrada en el pavimento? Aparentemente, por lo que ella refiere, sí, porque refiere que la tiraron de un auto en movimiento por las lesiones, por la quemadura en fricción, ya sea en el pavimento o en la tierra, se producen ese tipo de quemaduras. La extensión de las quemaduras representan un 5% aproximadamente. Las quemaduras son de intermedias hasta profundas. En la clasificación son quemaduras A, B, B. Eso son, nos hablan, son quemaduras intermedias a profundas. Hay que esperar la evolución. Esto es un día a día, una curación es día a día y ahí vamos viendo cómo se van comportando dichas lesiones. ¿Se puede decir que está fuera de peligro? Sí, por suerte está fuera de peligro. Lo que sí tenemos que ir viendo, como bien te digo, el tema de las quemaduras. Las quemaduras intermedias corren las alternativas o se curan o si no se profundizan, que ya tiene lesiones que impresiona que van a profundizar, que esas posiblemente necesiten injertos de piel. Pero eso va a ser un día a día en cada curación. ¿Qué condiciones ingresó ella? ¿En grave estado? No, en realidad ella más que todo también es producto del shock emocional que había tenido, que la hayan arrastrado. Aparentemente también lo que objetivamos, que tiene una lesión en el párpado izquierdo. No sé si será propio de algún golpe. Eso sumado al acto que tuvo, que la hayan arrastrado, todo eso al margen de las lesiones, psicológicamente es un shock bastante importante. Usted hizo referencia a un golpe. ¿Pudo usted como médico constatar que tuviera lesiones que pudieran ser un poco más antiguas? Por el momento no. Impresionan que son todas producto del hecho que fue en el día de ayer. Son todas, impresionan que son todas lesiones agudas, nuevas, productas del traumatismo que tuvo. Muchas gracias. Bueno, Lagarto, compañeros, atiendan este caso porque es realmente impactante. Sucedió ayer en el pueblito Los Molinos, que está muy cerca de la localidad de San Agustín, en el interior provincial. Este sujeto, Luciano Butazzi, de 37 años, arrastró a esta mujer, horas previas a este suceso que también ocurrió un instante después. Es un hombre que, según la policía, tiene antecedentes por violencia de género. No solamente contra esta chica que está aquí internada, sino contra otra mujer. Pese a eso, estaba en libertad. Si bien había una restricción contra una expareja, bueno, este sujeto tenía antecedentes en tal sentido. Cuando un policía advirtió que estaba en esa zona, en el pueblito Los Molinos, bueno, intentó frenarlo para, bueno, controlarlo, ver en qué situación estaba. De repente, con un elemento contundente, le rompió la cabeza, literalmente, a este policía, que en este momento está en la clínica Vélez Arfield, en grave estado, allí están tratando de recuperarlo. Le robó el vehículo, un Fiat Siena, le robó el arma reglamentaria al policía y escapó, aparentemente por una zona rural, cercana a San Agustín. Bueno, a partir de ese momento comenzó un megaoperativo de la policía para tratar de ver con este sujeto, quien todavía no fue encontrado en esa zona. Y bueno, ya hay sospechas de todo tipo que pudo haber ido hacia otro sector de la provincia de Córdoba y por eso el radio de búsqueda se ha extendido en todo el territorio provincial. Insistimos, por también pedido de la policía y de la justicia, Luciano Butá, hace 37 años, 1,85m aproximadamente, robusto, de testrigueña, está siendo intensamente buscado en nuestra provincia de Córdoba. Bueno, pero este hombre, obviamente, que no debe estar en todos sus cabales. Está loco. Porque el daño que le ha hecho la chica, aparentemente pegándole y arrastrándola con el auto, generándole quemaduras que es muy posible, en algunos casos, puedan terminar hasta con injerto de piel. Quemaduras por fricción, es decir, cuando uno va arrastrando, es una cosa tremenda. Después golpea duramente a un policía que está grave y se roba a un patrullero, me parece que está un poquito mal de la cabeza o está inducido por alguna sustancia. La verdad que es una locura. ¿Se estima que este hombre podría haber ya salido de la provincia, Andy? No, eso no lo podemos confirmar. Sí sabemos, Lagarto, que abandonó el Fiat Siena, que es el móvil de la patrulla que estaba justamente en esa jurisdicción. Y aparentemente salió a pie corriendo, pero con el arma reglamentaria, que eso es lo que también genera miedo, temor, no solamente por lo que pueda suceder, sino también porque puede autoagredirse este sujeto. Por lo tanto, no solamente se ha circunscripto la búsqueda en esa zona, sino también porque no han dado con él en ese lugar a otros puntos de la provincia de Córdoba. Incluso se presumió en algún momento que podía llegar hasta la ciudad de Córdoba capital, atendiendo que esta mujer está siendo aquí atendida en el hospital, perdón, en el Instituto del Quemado, y que aparentemente hasta tenía un vínculo con una persona aquí en la ciudad capital de la provincia. Bueno, a estar atentos, no solamente la policía, sino también los ciudadanos, porque este sujeto está, bueno, en una situación realmente complicada. Hay fotos que circulan para tratar de dar con el paradero de Luciano Butazzi. Bueno, muy bien, muchas gracias Andy, muchas gracias, muy amable.